Pero mucho se ha generado en especulación con respecto a la distribución del GLP. ¿Se está repartiendo? ¿No se está repartiendo? Por favor, informanos. Mucha gente, Héctor, ha llegado desde la madrugada para hacer fila y poder obtener por lo menos una garrafa de gas. También han noticiado de que podría posiblemente decretarse una cuarentena nuevamente rígida. Y dicen ellos, nos vamos a quedar sin gas, vamos a afrontar esto sin poder tener cómo alimentar a nuestras familias. Pero, gracias a Dios, en este caso ha llegado un camión de YPFB para poder entregar el gas licuado de petróleo. Pero la gente ha tenido que amanecer en los últimos días. Así que, buen día, disculpe. Por lo menos, ven un camión que llega a esta jornada. Han venido desde muy tempranito. Sí, desde las 5 y el 7. 5 de la mañana. 5 de la mañana. ¿Hace qué tiempo no tenía gas? Una semana. Una semana. Hay que hacer filas estos días, ¿no? Sí, sí. Esperemos que alcance, pero hay mucha gente. Sí, sí, hay ahí. Muy bien, vamos a ir hasta este otro sector para hablar con la gente también, intentando hablar con la gente. Buen día, usted ya ha conseguido por fin gas. No quieren hablar por este sector. La gente que está reclamando también que no puedan dejar ingresar a otras personas que no estaban en la fila para que alcance para todos. Porque hay gran cantidad de personas, buen día, esperando todavía que alcance, ¿verdad? Buenos días, sí, espero que alcance. Pero estamos llegando ya, gracias a Dios, nosotros. ¿A qué hora está usted? Ha bajado a las 6. 6 de la mañana. Bueno, ahí está. La gente que está comprando rápidamente y esperemos que se abastezca a toda la gente y en todas las zonas, Héctor. Y estos camiones puedan llegar para evitar también la especulación que se hacía que no había gas licuado de petróleo, pero que sí la YPFB habría justificado. Porque sus funcionarios se habrían dado el COVID, pero paulatinamente se está restableciendo. ¿Por fin consiguió gas? Sí, gracias a Dios, sí. ¿Cuántos días? Después de una semana de veces que no tenía gas. Querido John. Muy bien, ahí está. Este es el panorama, esto, y la gente por lo menos está yendo algunos contentos de haber conseguido ya gas. No, y vemos que realmente la fila es extensa. Muchos están contentos por haber conseguido gas, pero nos llama la atención que no hay distanciamiento social. John, por favor, si tú puedes hablar con ellos. Se olvidaron prácticamente de esto, si bien están utilizando el barbijo, es un punto de probable contagio si no mantienen estos metros de distancia. Bueno, en realidad ni siquiera hay un centímetro de distancia entre persona y persona porque también están cuidando sus garrafas. Y es lo que le decíamos a un principio cuando llegamos acá, de que podrían obtener la distancia necesaria. Pero ellos mismos señalan que primero es obtener la garrafa porque quieren alimentar a sus familias, que es lo que nos han podido señalar. Y no se puede casi absolutamente hacer nada, Héctor. Dios mío, es una situación desesperante para los que están en ese momento allí. Estamos reclamando, les estamos pidiendo, por favor, prestar garrafa, 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 una al lado de la otra. Y claro, la salud, su salud, preocupe ese también por eso. Sabemos que es importante conseguir el GLP, pero también es importante mantener la salud. Gracias, John, hasta un próximo contacto. Y agradecemos lo propio Martín Colge que nos acompaña desde Cochabamba. Seis de la mañana con cincuenta y cuatro minutos.